Chicas, hola, oh my God, ¿cómo están? Estoy comiendo, vean, estoy preparando todo porque hoy vamos a llevar, hoy es la cita de Lía para su chequeo de su cabeza del segundo mes vamos a ver qué tal le fue si ustedes me siguen en Facebook seguramente sabrán hace unos días les hice, no, cuáles eran unos días hace ayer, precisamente ayer les hice un live donde les estaba contando que tenía algunas preguntas para el doctor que había algunas cosas que no me gustaban que quería pedir una segunda opinión porque sentía como que algo no estaba bien si bien es cierto, Lía ha tenido un avance bien, bien grande con su cabeza pero es, oh my God, su cabeza es completamente otra a la que ella tenía cuando empezó todo el tratamiento sin embargo, hay muchas cosas que les digo como que no me laten por ejemplo, que no me dan la información que yo quisiera a mí me gustaría como cada vez que vamos a revisión bueno, esta es la segunda vez que vamos a revisión de escáner de su cabeza pero hemos ido varias veces ya con el doctor para que le ajuste le mueva y le haga esto y lo otro y yo he visto que algunas mamás que han estado en este proceso pero con otro doctor, con otra clínica o no sé cómo se llama eso es muy diferente el proceso cada vez que van les dan un informe les dan hojas, les dan fotos les dicen cómo su cabeza ha crecido para un lado, para otro, para arriba, para abajo cuántos milímetros les ha crecido cómo va, o sea, sí saben y siento que este doctor pues nada más me dice ahí vamos, ahí vamos pero no me da información detallada yo no sé si soy muy cómo se dice, muy demandante en ese sentido pero no lo creo no lo creo ustedes díganme su opinión aquí abajo yo siento que debería de recibir más información acerca del proceso de Lía entonces hoy es la cita del segundo mes vamos a ver qué tal le voy a hacer esas preguntas tengo en la cabeza hacer una segunda valoración ir a pedir una segunda opinión en otra clínica seguramente sí lo voy a hacer sí lo vamos a hacer pero estaba esperando el día de hoy para ver qué tal les digo, su cabeza ha sido o sea, un avance increíble pero me hace falta algo no sé, vamos a ver qué nos dice vamos a ver qué nos dice ahora yo estoy confiada en que van a salir resultados positivos porque nosotros lo hemos visto pero discúlpenme por ejemplo, su casquito se le mueve últimamente está haciendo mucha calor hace como dos días, tres días le notamos que traía como irritada esta parte de aquí detrás de la oreja le tuvimos que poner su pomadita porque el casco se le mueve entonces la partecita que va aquí se le pone encima de su oreja y eso le irritó nosotros no nos habíamos dado cuenta lo bueno que no le dolía ni nada porque yo le estuve tocando y no, no hizo gesto de nada entonces quiere decir que no le dolía pero de todas maneras o sea, eso no debería estar pasando no debería de estar moviéndose ese casco entonces vamos a ver vamos a ver está haciendo un pinche calorón no, 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 no un calor de los mil demonios ahorita mira, me siento pegajosa ni maquillaje me puse ni nada porque no me dan ganas a pesar de que siempre estamos en el fresco porque nosotros nada más nos subimos al carro y se prende el aire acondicionado pero siento como que no además me siento bella me siento bonita el día de hoy y plebes súper contenta y súper feliz porque o sea, las dietas el hacer ejercicio el cuidar la alimentación ahí están dando resultados no saben plebes no saben el día de hoy traigo un pantalón que yo ya lo grité a todo a todas mis redes sociales me faltaba nada más esta traigo un pantalón que yo utilizaba cuando antes de quedar embarazada y plebes me quedó o sea, me quedó después de nueve meses me quedó me lo subí bien a gusto no está nada de apretado o sea estoy tan contenta plebes estoy tan feliz por eso ustedes me entenderán ay no aquí le ando guardando un un vivito a la niña porque seguramente nos vamos a tardar y ya va a ser la hora de su vivi y no quiero que nos agarren ahí a las prisas entre que este y el otro porque luego se pone tan loca plebes cuando no le doy su vivi que no hombre olvidense lo bueno que tenía aquí agua guardada porque pues siempre tengo agua pues en un termo nada más que ya se acabó tengo que dejar aquí está ya nada más me llevo su agua que está calientita ustedes todavía le calientan el agua a sus hijas déjenme las pongo aquí ¿sale? porque no puedo con todo ustedes todavía le calientan el agua yo sí plebes yo sí mira pero ya se acabó ya nada más le voy a guardar este vivito y ya le llevo su lechita aquí mira nada más uno nada más uno porque solamente uno es el que va a alcanzar a tomarse y aquí mira qué bonito ahora sí plebes ya estamos listas voy a cerrar aquí todo porque porque pues ni modo que dejemos abierto ¿verdad? me llevo una galleta no hemos desayunado me llevo una botella de agua vamos a ver qué compramos ahorita déjenme cierro aquí y el Oscar quiere dejar todo abierto siempre pero o sea yo no entiendo por qué o sea sí entiendo porque luego se pone bien caliente aquí adentro pero ya déjenme cierro aquí agarro las llaves que siempre tengo miedo que se me queden las llaves adentro plebes andaba buscando el teléfono y el teléfono es con lo que estoy grabando qué mensa bueno plebes déjenme cierro aquí y ahorita les digo qué onda sale Lía ¿ya estás lista para ir al doctor? ¿estás lista? no, no está lista a Lía no le gusta ir al doctor plebes y ya le toca su cita con su pediatra también la semana que entra y no le gusta para nada y trae esa cara porque no ha dormido no durmió su siesta por burrita ah pero eso sí se va a echar una galletita ¿verdad? ¿ya estás lista? ¿ready? ok Lía ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? ¿tienes sueño, verdad? miren a los ojos miren a los ojos de sueño esta niña la boca la boca la boca checa la boca mira, mira, mira la boca checa la boca checa estás bien loquita entonces yo lo quita Lía si te ven los calzones Lía a ver si te ven los calzones cuégetelos ay, qué piernotas ay, qué piernotas todo checo las patas cómo haces ese guarache mejor cómo haces ese guarache cómo haces ese guarache pena tipo pues ya volvimos de la cita de Lía ¿verdad mi amor? ya volvimos del doctor y mira estoy acostada con con el pantalón abierto me queda flojo flojo según yo o sea, si me queda bien pues, pero estoy acostada y quiero estar a gusto no, pues descuento plebes que el doctor pues, no no me las puedo explicar no salió como esperaba pero a la vez sí porque resulta que este no le tomaron escáner a la Lía que se supone que ese es todo el meollo del asunto que cada vez se tiene que tomar un escáner entonces no se lo tomaron porque que no estaba el escáner ahí en la oficina del doctor y bueno no había posibilidad de hacerlo entonces pues sin eso no puede ver el avance de la cabeza de Lía lo que sí le hizo fue ay, excuse me excuse me mi amor lo que sí le hizo fue muchos ajustes al casco porque ven que yo les dije que se le estaba moviendo para los lados y todo eso entonces se lo volví a mencionar de hecho cuando él llegó se lo enseñé le enseñé cómo se le subía aquí a la oreja entonces ya lo pudo ver él entonces le hizo varios ajustes le puso una nueva cosita de aquí miren esto que está bien no quiere nada ahorita en esta parte de aquí tiene miren este es un pedacito de foam que le ayuda a abrir el casco entonces le puso uno nuevo también le puso algunos pads en la parte de adentro voy a ver en la noche en la noche que se lo quite para que se le limpie se los voy a enseñar para que vean cómo les puso varias varias cositas adentro incluso también le ajustó aquí mira esto de aquí se lo hizo como más ajustadito le va a quedar rojito eso sí va a quedar así como un poco como irritado eso le pasaba al principio cuando recién se lo pusieron porque su cabeza pues estaba de una manera completamente distinta entonces como ahora se lo ajustó seguramente le va a irritar un poquito entonces vamos a ver qué tal de hecho ya cuando se lo puso la primera vez ahorita y se lo quitó luego luego se le notó rojito esa parte de aquí y acá entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso de que no se le vaya a irritar como en un nivel más alto pues si sabes y qué más ah también le preguntamos pues le dije yo como las cosas que traía en mi cabeza eso de que por qué no le tomaba medidas de que por qué otros doctores si lo hacían y no sé qué y él me dijo que me explicó que en el escáner él puede mirar todo eso como que sin necesidad de medirlo pues que a lo mejor los otros doctores pues utilizaban otra técnica y demás también hoy como que me explicó un poco más dice Oscar que es porque él este doctor habla inglés es latino pero habla inglés entonces yo no sé si ustedes sepan pero pues las personas aunque sean latinas y aunque tengan vengan de padres mexicanos no mexicanos sino padres que su primer idioma sea el español pues las personas van creciendo con su idioma natal que es el el inglés ¿no? entonces ellos saben expresarse mejor en inglés es como yo yo sé hablar según inglés pero si si tengo la oportunidad de que la otra persona hable español prefiero que nuestro trato sea en español porque me sé expresar mucho mejor en español que en inglés entonces ahora en esta ocasión yo le dije tres cuatro palabras en inglés y como que no sé a lo mejor eso sintió más cómodo y empezó como a explicarme muchas cosas más de las que anteriormente me había explicado a lo mejor porque se sintió más cómodo y tenía como las palabras correctas pues y cuando trata de hablar español pues si lo habla y todo pero le falta como ese vocabulario les digo que eso me explicó que él en el escáner mira absolutamente todo las medidas y todo eso el próximo el próximo escáner pues se lo van a hacer hasta el próximo mes que es en septiembre para su tercer mes ¿qué quieres decir? y también le pregunté que si cuánto más él probablemente pensaba que le iba a durar el casco y dice que así como que mirando el avance que ella ha tenido que probablemente unos dos meses más todavía no es algo seguro pero dice que sí que a lo mejor unos dos meses más entonces así es como vamos con lo de guía plebes pero no sé todavía en mi cabeza anda rondando como la cosa esa de ir a pedir una segunda opinión no sé lo tengo que lo tengo que platicar aquí con Óscar a ver qué hacemos pero así y vamos a comer vamos a comer porque no hemos comido nada en todo el día plebes son como las que son las 4 de la tarde 4 casi 4 y me no hemos comido nada y fuimos a Subway a comprar algo llegamos a comprar un Subway porque se nos antojaban y eso vamos a comer oh y compramos uno de atún primera vez en toda mi vida que compro algo así un sándwich de atún vamos a ver qué tal vea Lía a la Lía luego luego para el cocijo mira la mano pues vea la mano ay no esta niña qué bárbaro entre más crece más batallosa sí más batallosa gira 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 buenos días plebes ya es otro día ya no les grabé el día de ayer pero mira a quién está aquí hello la vamos a meter a bañar plebes porque ayer Lía se baña todos los días pero ayer no la bañamos en la noche porque llegamos tarde ajá llegamos tarde entonces ya nada más la limpié y así la acosté y ya ahorita no ahorita la vamos a bañar para que ande fresca todo el día además está haciendo mucha calor y Lía es muy 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 calurosa de verdad mi amor Lía es muy calurosa entonces no mejor la baño para que ande para que ande a gusto ¿verdad mi niña? por cierto ahorita ya que la cambie les cuento cómo nos fue con el doctor porque ayer ya no les dije qué onda o si les dije no si les dije qué mensa si les grabé cierto es que estoy toda enrolada plebes entre que si les grabo en Facebook o les grabo aquí en YouTube o les grabo en Instagram ya ni sé qué onda pero no no es cierto lo que si no les dije bueno que les dije ayer es que les iba a enseñar el casco todo lo que le habían puesto adentro entonces ahorita su papá lo limpió lo limpió el casco se tiene que limpiar todos los días entonces lo limpió con alcohol ahorita que se lo ponga se los voy a enseñar por mientras nos vamos a ir a bañar a esta niña ¿verdad mi niña? ¿sí? oye Slia Slia ¿cómo le haces a papá? ¿cómo le haces a papá? no quiere hacer a ver si al rato hace ver a mamá hola ¿cómo está mi muñeca? ¿cómo estás? ¿eh? ¿qué estás haciendo? ¿te vas a bañar? ¡hey! niña ¿te vas a bañar? ¡niña! ¿qué? listo bebés ya estoy lista ¡ay vamos! ya te bañaste ¡sí! listo ya tenemos un baño rápido nunca la baño a esta hora pero eso es muy raro espérenme que yo la ande bañando a esta hora a esta niña pero como les dije no la bañamos ayer así que ni modo hoy le tocó baño temprano ¿quién es mi muñeca? ¿quién es mi muñeca? la mamá ¿quién es mi muñeca? la mamá tan hermosa preciosa ¡ay! mi pomo y esta pata mi pomo y esta pata ¡sí! mi pomo y esta pata mi pomo y esta pata oigan ¿ustedes qué crema utilizaban para sus bebés? de verdad que yo les recomiendo un chorro esta de Mustela esta marca la recomiendan mucho los dermatólogos que son como que atenden a los bebés y todo eso es una marca súper buena yo a Lía se la empecé a poner yo creo que desde el primer mes no desde antes desde los dos semanas de nacida más o menos porque a Lía le empezó a resultar eczema y traté los de avino y todo eso pero no chicas esto fue lo único que a mí me ayudó ya se me va a acabar tengo que comprarle una nueva pero de verdad que Mustela increíble y muchas mamás me han dicho lo mismo no sé ustedes cuáles utilizaban oigan aquí está el casco mira se está secando le queda poquito ahí tiene un poquito de alcohol les digo que se limpia con alcohol mira ahí está bueno de una vez voy a aprovechar para mostrarles miren eso eso que tiene aquí se lo pusieron el día de ayer porque de esta parte de aquí tiene que bajarle todavía su cabecita pero de esta parte de aquí le tiene que crecer entonces le aprietan le ajustan esta parte con estos pads y le abren en esto de aquí para que empiece a crecer que tenga espacio pues para crecer también le pusieron en este ladito que es en el lado de su orejita porque está como muy abierto entonces le puso este pad en esta parte de aquí aquí ya tenía uno miren ya le había puesto uno él supuestamente para que no se moviera el casco pero igual se movía entonces le puso este otro de acá sinceramente yo sigo notando que se le sigue moviendo pero este pues apenas fue el día de ayer vamos a ver qué onda mira de esta parte de aquí todavía no le lima de aquí sí porque aquí tiene que tener espacio ella para que porque ya está bien pero de aquí está como un crecimiento está como salidito de aquí miren les voy a enseñar esta parte de aquí ok la frente este lado lo tiene un poquito más salidito que este entonces aquí se tiene que meter y es por eso que ejerce presión mira ahí está este es el casco de Lía muchos me preguntaron plebes que si cómo le hice para que para que le pusieran este diseño que si cuánto me habían cobrado y todo eso pero no chicas cuando a Lía le iban a poner su casco el doctor me enseñó así como todo un catálogo de diseños de casco y ya yo podía escoger el que yo quisiera no sé cómo es en algunos otros lados a lo mejor nada más hay un solo diseño y es blanco no lo sé lo único que yo si plebes había visto antes de que le pusieran el casco a Lía es que la página de Etsy ahí hay varias personas que te hacen este que te hacen como diseños en el casco no sé cómo funciona no sé si tú le pues me imagino yo que tú le tienes que enviar el casco a ellos y te lo pintan y le ponen porque hay mamás que le ponen hasta el nombre de su bebé y todo entonces yo me imagino que tienes que mandar el casco a esas personas y luego ellos te lo reenvían ya con el diseño que tú escogiste busquen en la página de Etsy Etsy.com y les digo yo ahí había visto pero ya después que ellos me mostraron estos yo escogí este de mariposas está muy bonito a mí me gusta está lindo y está cute Lía ya te cambiaste ya la cambié plebes nada más que miren le tengo ya le voy a poner el casco ahorita siempre espero a que se le seque bien su cabellito pues pero mira lo tiene tan lacio esta niña plebes y no saben cómo le ha crecido después de que le pusieron el casco le creció un montón en esta parte de aquí que es donde tenía plano no tenía casi nada de pelo que era porque donde rozaba así pues con la con la camita con la almohadita ah por cierto ya le cambiamos su cama plebes ya no tenemos el bassinet que tenía desde que nació ya le pusimos ese corralito porque ya no cabe en el bassinet que sinceramente plebes a mí en lo personal me gusta mucho más el bassinet que tenemos que el corralito el corralito está muy bajito casi no me gusta aunque ya la niña pues se va a empezar a parar y todo eso entonces igual de igual manera tendremos que bajar el colchón pero para mi comodidad me gusta más el bassinet pero ni modo nos tenemos que adaptar al corralito ahí les digo donde raspaba bueno no que raspaba sino que rozaba que siempre estaba acostada en un solo lugar este no tenía pelo en esta parte de aquí y mira ya tiene un montón un montón de cabello entonces lo que tengo que hacer es agarrarle todo esto mira y se lo hago en un chonguito aquí arriba para que no se porque si no de otra manera se le viene el cabello así mira se le viene el cabello a la frente si verdad mi amor y no pues suda mucho suda mucho y de repente plebes cuando no nos damos cuenta según para nosotros está fresco y ella está sude y sude así con chorros de sudor verdad mi amor verdad que si entonces le tengo que agarrar su cabellito ahorita que con unos moñitos se lo agarro y ya le pongo el casco déjenmelo wow ya está tu casco wow ya está lista la niña plebes mira ya está lista con su chongo dame esto dame esto no 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 acá mira acá mira lía sí vámonos vente vámonos tienes que desayunar vamos plebes lía ya está lista para comer chichi wow mira se va a comer un avocado toast ajá y un poco de tomate eso vas a comer hoy mi amor ¿sí? lía sí mi amor ay te gusta mucho esa comida mira sí ay que linda ay hay telado sí mi amor este helado mmm yum 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 delicious come pues come plebes esto es lo que estoy comiendo yo es igualito un avocado toast nada más que a este sí le añadí huevo ya la lía mira mira cómo va oigan no se dejen llevar si ustedes siguen mamás que utilizan este método de baby leg weaning que es donde ellos se alimentan por sí solitos o sea y les dan sus sus alimentos en trozos si ustedes miran como que se acaban todo no se frustren no se dejen llevar por eso y quieran que sus niños también se acaben todo poquito a poquito mira lía le di el panecito y a veces come a veces no le chupa el aguacate y lo deja pero ella está aprendiendo ¿verdad mi amor? eso sí el tomate se lo arremangó desde el principio le encanta el tomate plebes es una cosa increíble de más de lo que le gusta y a mí no me gusta para nada pero a ella le fascina y fue de las primeras cosas que le di porque dije no a ella sí le tiene que gustar mira ahí va ahí va está muy delicioso y como yo junto con ella para que nos mire comer pues ahorita porque Oscar no comió pero siempre comemos así para que ella también relacione que es algo normal pues que es la hora de comer y que ella también va a comer igual que sus papás ¿verdad mi amor? miren esta es la realidad ay me están atapando esta es la realidad y tengo que levantarlo rápido chicas porque oh my god es temporada yo no sé de donde ustedes vivan pero aquí es temporada de hormigas y no podemos dejar nada 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 que esté en el piso porque si no se nos llena pebes es una cosa increíble que se nos llena de hormigas todos lados entonces tengo que andar limpiando si no soy yo es Oscar el que anda ahí atrás limpi limpi limpia todo lo que tira la niña porque si no no hombre si me siguen en instagram mira donde me agarro aquí siempre nunca la pongo tan cerquita ahora la puse cerquita y mira estuvo con las manitas aquí tocando ay liita liita plebes está haciendo un calorón de la fregada no saben hoy es sábado entonces hoy es un día que comemos algo rico que no sea nada como de de dieta de cuidarnos y que no sé qué pero Oscar quiso una ensalada y se la compró se la encargué y fue a agarrarla yo no yo me hice una avocado toast me voy a comer como una sopita de pollo ahorita y ya es todo vamos a ver al rato se me antoja mucho un café yo no soy tanto de tomar café chicas pero el café helado sí me gusta o sea como les digo me gusta también caliente pero o sea es como que por temporadas y cuando está así de caliente se me antoja algo helado y te traigo mira en mi cabeza hay un café bueno un frappé me gustan los frappés de caramelo ay no delicioso delicioso plebes pero les digo que está haciendo un calorón sí verdad mi amor mira aquí está ella me está acompañando ya tomó su agüita y todo ya tomó su agüita plebes y a mí me está pegando una pinche agrura pero una méndiga agrura grande plebes grande 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 ay no ya estarán viendo a ver el rato que compramos yo no sé por qué o sea no sé por qué mira nos pusimos a ver unos videos de compa Roche yo no sé si ustedes los miren pero él fue a las hamburguesas de Five Guys y se me antojó tanto una hamburguesa se me antojó mucho y le dije a los cabos vamos a comer hamburguesa pero a lo mejor y me arrepiento después al rato y digo no a lo mejor vamos a comer otra cosa no sé al rato ustedes van a ver qué es lo que vamos a comer el día de hoy miren para que se den una idea la tenía ya en la cocina y ya estaba poniéndose así como inquieta irritada y es porque ella empieza a sudar no esto no y la voy a cambiar porque mira según yo le puse un mandil y todo pero el jugo del tomate se le pasó ¿verdad mi amor? nope me cae estamos mirando la tele allá adentro y miren haciendo esto yo no sé si ustedes lo han probado pero es filadelfia queso filadelfia con mermelada encima y se come con galletas de esas crackits creo que se llaman crackits o reeds ya ni me acuerdo pero de estas galletitas mira no me acuerdo no me acuerdo el nombre esto es algo muy típico en Sinaloa plebes es de que se sirven las fiestas pipiris nice o sea yo en mi fiesta les daría como viejitas con chamoy las pipiris nice les dan así un pedazo de filadelfia yo en mi yo en mi despedida de soltera di esto chicas no soy pipiris nice pero di esto y está riquísimo puede ser mermelada es mermelada mezclada con chipotle puede ser mermelada de fresa mermelada de piña yo en esta ocasión chicas estoy utilizando utilizando estoy utilizando esta esta es de antojitos vianney plebes es de higo con chipotle y le dije a los car ay sabes que se me antoja porque no la hemos comido o sea la probamos y todo pero no la hemos comido como dios manda le dije sabes que como hoy es sábado vamos a comer un poquito un snack y este va a ser nuestro snack chicas si ustedes están en el área miren ahí les dejo toda la información que me está pasando les dejo la información es de antojitos vianney son alimentos completamente sinaloenses plebes por el amor de dios si ustedes están cerca cómprenle tamales tamales de puerco tamales de elote todo lo que vende está tan riquísimo y esta me la trajo a regalar ella les digo es de higo con chipotle ay no mira mira esta delicia se nota que estamos acostados verdad bueno y esto se come así mira está riquísimo plebes oh my god oh my god está bien bueno de verdad si tienen la oportunidad de probar los tamales los de carne están riquísimos vende pan de mujer ese no lo he probado a ver si puedo probarlo el próximo fin de semana ay no pero todo está bien rico qué estás haciendo ah te has comido también una galleta ay te has comido una galleta ah sí diles pues diles que galletas estás comiendo oh wow pati pues pati ¿cuál estás comiendo? guau mi bebé está comiendo unas galletas para sus dientes enséñale tu diente enséñale tu diente enséñale tu diente mira 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 ¿qué es eso mi amor? marcelito era un gallo ¿qué es eso mamá? ella muy feliz cuando engañó parecía marcelito cantaba así ¿qué hiciste con tu papá? no marcelito este es un gallo es un patolito mi amor marcelito 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 era un gallo que vivía muy feliz ¿qué es mi amor? a ver ¿te da miedo mi amor? a ver ¿te da miedo? hola patolito ¿cómo estás patolito? ¿me viniste a mi casa patolito? vino a tu casa el patolito mi amor vino a tu casa tú no lo invitaste no no lo invitaste el patolito no patolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía patolito cantaba así miau miau no patolito eso es un gato que vino a visitar el patolito mi amor que no no lo quieres todavía a ver a ver mucho lo quiero se parece a doña pancha no si que mi amor dile dile pues hola patolito hola dile hola patolito ¿cómo estás? hola tu agárralo agárralo así no te quiero Bartolo me ves ya son las diez de la noche son las diez treinta y tantos de la noche raramente o sea bueno más bien nunca la Lidia está despierta a esta hora ella a esta hora está pero en su quinto sueño se duerme desde las ocho de la noche pero el día de hoy tomó una siesta muy tarde como a las cinco y media cinco cuarenta y se despertó casi a las siete de la noche entonces imagínense pues obviamente a las ocho ella no tenía sueño y anda viviendo su vida loca en este momento mira mira como trae el pelo pero ya le acabamos de dar su vivito ya nada más estoy esperando que saque su aire ay no Cleves que bárbaro y ya para ponerla a dormir a lo cansada esta niña ya se da cuenta de muchas cosas por ejemplo si Oscar y yo nos vamos y la dejamos sola ya llora no quiere estar así mira quiere agarrar el teléfono siempre quiere ay Cleves no podemos tener nada en las manos porque nos descuidamos un segundo y ella ya lo agarró es rápida eres rápida Lía ¿verdad? ¿eres rápida? pero ya mira ya anda lista para ir a dormir nada más hoy que le voy a poner su casquito y vámonos vean y traigo una ruma como no se imaginan en el brazo en este traigo una ruma tremenda hicimos pesas hace como tres días imagínense hace como tres días y ese día me dio ruma en la noche que no pude casi ni dormir y al día siguiente otra vez y hoy otra vez o sea ay no no sé por qué pero ay duele a quien le ha dado ruma sabe de lo que les estoy hablando ay ya me duele este brazo también bien como dice es que mi amor por ti hoy crece más con el paso del tiempo ya vamos a acostarnos vamos a acostarnos ay esta flecha me va a matar plebes me va a matar uy pájaro loco plebes buenos días no no es cierto no son buenos días ya son buenas tardes porque es la 1.45 ya es otro día como siempre plebes yo no sé yo no sé hacer esos videos pero bueno yo sé que a ustedes les gusta mirar un poquito de lo que yo ando haciendo verdad entonces por eso se los muestro ya como ven ya me bañé ya me peiné ya medio me quité la ojera y todo entonces me voy a hacer mi café que por cierto en el último video creo que fue el de las preguntas yo les dije ay sí se los voy a dejar ahí sí sí cómo no y el link del café que yo tomo que es este mira que es el café que sirve para para quemar grasa siempre y cuando hagas ejercicio esto lo dejo bien claro pero también sirve como para quitar la ansiedad y todo eso y de este y les dije sí les voy a dejar el link y todo y puras mentiras no se los deje nada entonces los voy a dejar prometo dejárselos ahora sí en cajita de información o también en la ¿cómo se llama? en los comentarios esto es de Bella Natural y luego también tenemos descuento así que si ustedes lo quieren utilizar pues ahí se los dejo yo como lo hago es así mira déjame lo pongo aquí para que ustedes miren un vasito y le echo seis onzas que es más o menos eso seis onzas de agua es café helado no es caliente y ya el café trae la esta cosita medidora ¿saben qué? es que también ya me mandaron una limonada pero a mí se me antoja el café es que miren les voy a enseñar que la compañía ahora tiene una limonada que hace exactamente lo mismo pero pues es limonada mira esta es y no la he probado ni Oscar tampoco la he probado ¿eh? que haga uno dice vente a bañar de este no la he probado pero a mí se me antoja un café a Oscar le voy a hacer ahorita una limonada a ver qué tal mira le he hecho dos de estos y ya plebes con esto tienen para que no tengan como tanta ansiedad durante el día le pueden poner hielo si quieren y este y también cuando hacen ejercicio les da un chorro de energía mucha 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 y ya ya nomás lo empiezo a batir a batir a batir a batir a batir se lo pueden tomar todos los días en la mañana creo que nada más es una vez déjenme ver sí creo que nada más es una vez plebes estoy leyendo aquí pero bueno yo llevo como un mes más o menos tomando llevamos no llevo llevamos tomando ese café y siempre procuramos que hoy no creo que vaya a ser no hoy no voy a hacer ejercicio no es como que creo hoy no voy a hacer ejercicio pero procuramos que cada vez que hacemos ejercicio nos tomamos este este café porque la verdad si se nota un chorro de diferencia oigan mi amigo bien roja bien bien roja oigan y van a decir ¿por qué te lo estás tomando si no vas a hacer ejercicio? pues una porque me quita un poco la ansiedad les digo y dos porque me gusta mucho o sea aparte de lo que hace y lo que ustedes quieran tiene un sabor muy rico ya está con crema o sea ya está listo para que ustedes se lo tomen nada más le agregan el agua y ya mira es así está bien rico si ustedes sienten como que son muy hiperactivas nada más pónganle una cucharada y luego tiene L carnitina chicas esta no es como para personas que tienen que sufren de taquicardia de hipertensión o todo eso no se lo pueden tomar pero como yo no sufro nada de eso pues yo sí me lo tomo voy a hacer algo de comer plebes porque yo tengo un chorro de hambre pero no sé qué hacer ay mira la boca como se me mira no sé qué hacer la verdad no tengo nada en el refri no tengo nada tengo pollo pero está congelado no lo sé rica I don't know plebes ya sé me voy a hacer una quesadilla tengo muchísimo que no me como una quesadilla así que dos tortillas con queso Oaxaca que por cierto muchos de ustedes que me siguen en Facebook me han dicho o no en Instagram me han dicho Yoshi no se le dice queso Oaxaca se le dice quesillo pero o sea nosotros lo conocemos internacionalmente como queso Oaxaca de verdad si ustedes van a una tienda buscando ese tipo de queso tienen que buscarlo así queso Oaxaca si dicen oh diles quesillo no te van a entender o al menos eso pienso yo que no te van a entender o sea yo toda la vida incluso en mis en mis ah y lo empecé a consumir porque en mis mi nutrióloga me dice oh consume mejor el queso Oaxaca es más como tiene menos calorías entra más como en eso de de las dietas pues y entonces por eso lo empecé a consumir y nosotros comprábamos el Pepper Jack creo ya ni me acuerdo o el Monterrey ya ni me acuerdo hace mucho que no compro de ese uff meses meses que no compro yo creo que desde enero que no compramos nada de ese tipo de quesos solamente el el panela y este el queso Oaxaca y varios me han dicho no Yoshi no sé yo soy de Oaxaca no se dice queso Oaxaca se dice queso panela y oh my god oh y saben que plebes hoy es domingo así que voy a sacar fíjense desde enero yo creo tenemos una bolsa de sabritas ahí de chetos flami a nosotros nos gusta bueno a Oscar le gusta mucho y de este y nos gusta con con como se dice con queso entonces aquí tengo queso mira que ya había yo hecho y está congelado entonces lo voy a descongelar porque hoy entonces vamos a echar unos unos chetos con queso se me antojaron pero déjame lo voy a descongelar aquí en el en el microondas tengo la la casuelita y todo a lo mejor ahorita ya que se descongele oh my god que traigo aquí mira se me ve como un morete ¿verdad? a ver se me ve como mucho como como pues la avena no sé ay no es que a mí se me ven mucho las venas plebes mira ya está quedando mi quesadilla miren quien se despertó ya ay no plebes estaba haciéndoles un live en facebook mira le quitamos tantito un poquito el casco porque andaba tan sudando plebes un montón les estaba haciendo un live en facebook que les digo que me siento con una ansiedad bueno y ahorita ya como que se me está calmando pero de repente me dio una ansiedad tan horrible como una desesperación y es que Lía ha andado no sé muy RBD ha andado muy inquieta como que ya ella está como ¿cómo se dice? más despierta ya nota muchas cosas ya no es como una bebecita pues van cambiando mucho y ya su comportamiento es muy distinto y ay Dios mío hoy precisamente me siento ya como cansada me siento abrumada así me sentí hace rato y le estaba yo diciendo a Oscar que yo no sé por qué a las mamás no se nos permite a veces decir que estamos cansadas o abrumadas o hasta hartas o sea le digo no sé por qué miran mal a las mamás que digan eso o sea no estamos diciendo que estamos hartas de nuestros hijos sino que estamos hartas como del momento del momento que a veces quisiéramos tener nuestros cinco minutos Milky Way si saben y así me sentía yo hace rato me sentía tan abrumada plebes como que ay no bien feo hasta le digo hasta quiero llorar pero me aguanté como las manchas y estuvies como que respirando respirando todo va a estar bien todo va a estar bien las que son mamás me podrán entender y las que no son mamás mejor ni comenten porque no van a saber ni de qué les estoy hablando hasta que ustedes lo experimenten hasta entonces sabrán de que la Yoshime está hablando en ese momento pero sí plebes ay no ya ahorita prendí el aire ya como que me dio en la cabeza y ya como que se me despabiló un ratito pero es que miren Lía ¿verdad mi amor? yo siento que esta niña va a crecer y va a ser una cosa ¿tienes sueño mamá? va a ser una cosa tremenda plebes así me la imagino yo bien tremenda bien traviesa ¿verdad? mira mira es una babotona mi niña ya la vamos a poner no quiso comer pues tiene como tres días que no quiere casi comer es normal supuestamente me dijo la pediatra que no me preocupara pero pues no sé como que a uno se le mete eso de que tienes que comer tienes que comer tienes que comer y ahorita dije ay no ya le hice su comida y todo no quiso no quiso no quiso no sé si ya tiene un diantito afuera le salió nada más uno plebes pero siento que el otro le quiere salir entonces no sé si por eso salud salud no sé si por eso ande así como bien batallosa mira nada le gusta pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comprar comida vamos a ir a comprar comida dice los que ahorita dice oye no vamos a comer nada así como de chuchería ahora vamos a comprar algo de chuchería le digo no no vamos a comprar nada vamos a comer esa que ya ven que les dije que saqué el queso eso vamos a comer a él le encanta las abiertas con queso y tiene mucho que no come entonces le digo no vamos a comer un poquito de sabitos con queso y ya es todo y dice ok es que vamos a comer comida china tenemos tengo muchas ganas de comer de esos spring rolls rollitos fíjense que hace como dos semanas compré unas hojitas que son de arroz unas que son transparentes bien emocionada porque miré que se estaban una muchacha se hizo rollitos así incluso compré hasta para hacer la salsa de kikahuate y todo la salsa riquísima pero los rollitos no me gustaron no me gustó la sensación de esas hojas de arroz parece que te estás comiendo los vegetales metidos en un condón así guacala no me gustó para nada no sé a lo mejor con esta niña niña ahí les digo no sabía ni qué les decía pero ahorita les voy a enseñar qué vamos a comer vamos a ir a comprar comida china porque se los antojó mucho no sabíamos que estábamos entre Olive Garden que en Olive Garden venden pastas a nosotros nos gustan mucho las pastas pero también se nos antoja la comida china entonces eso va a ser el día de hoy ya veremos qué será para el próximo fin de semana les fuimos a comprar comida y se acuerdan que les dije que no sé nos había antojado la comida china bueno pedimos chow mein pedimos teriyaki chicken este apenas es la primera vez que lo pido así que no sé este lugar se llama Asian Chef está bien bueno ya lo habíamos pedido desde hace mucho mira plebes pedimos comida como para un ejército orange chicken teriyaki chicken y este que es chow mein con beef así ay es que se mira tan rico no sé obviamente nosotros no nos lo acabamos este es fried rice como ya habíamos pedido chow mein pues le dije échame fried rice pero bien tonta yo ahorita creo que me estoy dando cuenta que en vez de un fried rice hubiera pedido chow mein y ya no hubiera pedido este grandote no lo sé pero aparte con este combo venían unos egg rolls y también unos bun tonto como se llamen no sé pero se mira súper rico voy a probar el teriyaki que les digo que nunca lo nunca lo habíamos probado el orange chicken sí y estaba muy rico está delicioso y está así como bien blandita la carne abajo le ponen el broccoli la lea ya se durmió pero estoy mirando que se está moviendo está bien rico muy recomendado y son platos grandes no se alcanza para más personas delicioso miren a quien sacamos a caminar sacamos a caminar a la lía ¿verdad? bueno a caminar yo no la lía es que la lía mira trae una chamangosa de galleta le dio galleta a su papá y la saqué en la carriola un ratito para que le dé el fresco de afuera que se despabile para ver si eso le funciona y ya no anda enojada porque anda enojada mamá y el mono acá está mira a su papá ya ven que le compró el bartolito a plebes mira no lo quiere no lo quiere no no le gusta a plebes mira mira no lo quiere miren ay lía y bueno ya ya comimos mira todavía ando bien peinada ya comimos y todo plebes esto es un mundo de comida ya no sé qué vamos a hacer con tanta comida pero oh my god sí se viene riendo la loca ay no no está bien a gusto aquí afuera te ve más ay 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 ya te ríste por fin sí ay ay es un besito de mamá es un besito de mamá ay no plebes ya no quiso la carriola mira donde la traemos sí mira mira chiquit 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 me encanta andar en los brazos buenos días feliz lunes son las que son las seis y media de la mañana mira me dormí sin quitarme el maquillaje pero no les despedí el dichoso vlog así que hoy me levanté temprano plebes me dormí super noche ayer era como la una de la mañana más o menos tengo un montón de sueño ahorita pero también quiero grabar quiero hacer varias cosas son días largos los lunes son muy ocupados para mí casi siempre entonces o me levanto o no hago nada entonces así con sueño y todo ya me desperté hoy te me voy a lavar la cara y voy a hacer mi rutina de ejercicio plebes pero antes me voy a hacer la limonada sí ya ven que ayer me hice el café y no probamos la limonada así que hoy me la voy a hacer mira aquí tengo ya dice que son ocho onzas entonces es como la mitad de la botellita está más o menos esas son ocho onzas plebes mira sí como ocho onzas y dice que si le añada una o dos déjenme ver bien porque ok son dos dos scoops de estas oigan que mala soy para grabar verdad luego ni se mira nada ay no parecí como que es pura azúcar pero no ahí está mira también acabo de leer que trae té verde plebes no lo había leído trae té verde mira aquí están los ingredientes no está dónde lo leí fíjese nos enseño mira ahí está dice que trae ácido cítrico L-carnitina garcinia camboya té verde bueno extracto de té verde polvo de limón natural grape skin para el color que es como la piel de la uva para darle color y eso re va sepa que no sé pero bueno y ahí está déjenme saco una una cuchada para re volverla quien sabe como sepa no creo que sepa malo yo no soy tan tan amante de las limonadas de veces tampoco pero mira así soy con el café y ahí lo ando tomando porque me gusta mucho tiene un sabor bien bueno a ver supuestamente eso te va a dar energía igualito que el café y pues te va a ayudar a quemar grasa igual como se los dije te va a ayudar a tomar grasa siempre y cuando hagas ejercicio si no pues no te va a ayudar de nada a ver creo que ya está bien revuelto el café está bien dulce está bien dulce está bien buena pero está muy dulce no creo que yo le echaría más agua a plebes mira le voy a echar más agua le ando bichorra le echar más agua sí creo que la botellante entonces ya sé que me la puedo hacer en una botellita y le esté y me la tomo así toda completa ajá sí es una botella completa al menos para mí creo que una botella completa con esas dos cucharadas de de cómo se dice de la limonada y queda listo ustedes ven por qué yo le levanté temprano o sea este desmadre tiene que desaparecer plebes esto tiene que parecer estudio de nuevo vean el montón de cajas vean a gracia tirada o sea no esto es un desmadre que no es aceptable pero así no estaba tirada se me acaba de caer ahorita y para mis chicas de youtube porque en youtube no les he dado un update bueno pues así es como me voy mirando todavía estoy a dieta bueno no a dieta plebes estoy cuidándome estoy haciendo un ejercicio y estos son los resultados ya se los he mostrado en instagram y estoy súper orgullosa plebes porque ahí la llevo todavía me falta mucho obviamente hay mucha piel suelta que esta ya venía yo teniéndola desde uff desde hace muchos años o sea yo creo que siempre desde que bajé los casi 50 bueno más de 50 no casi más de 50 kilos y mira todavía ahí está la pancita esta pero ya va pues ya va bajando plebes me va cambiando el cuerpo ya después de de haber sido mamá entonces así es como vamos ya me voy a hacer ejercicio plebes porque si no no voy a terminar nunca plebes y ya terminé mi rutina de ejercicio hice casi 50 minutos más o menos ahora sí ya me voy a ir a editar para ver si puedo tenerles este video el día de hoy hoy que es lunes así que ojalá cruzamos los changuitos después de que termine de editar me voy corriendo a bañar y bueno a ver cómo 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 resulta el día plebes pero nada muchísimas gracias por haber visto este video me dio mucho gusto tenerlas aquí prometo que poco a poco voy a ir haciendo videitos así de belleza chicas la estoy pensando no sé estoy pensando en hacer cambios en el canal porque pues obviamente ya la belleza se murió al menos en mi canal si quieren ver videos de maquillaje y cosas así vayan a seguirme en mi página de facebook yo sé que no todas tienen pero sí si les quiero ser muy sincera ya los videos de pues de belleza así en sí ya no va a haber tantos oh my god estoy buscando el control no sé dónde lo dejé no sé dónde está pero sí les digo ya no va a haber tanto video de belleza aquí en el canal de youtube ¿por qué? porque me toma un chorro de tiempo editarlos ya les he dicho este cuento mil quinientas veces me toma mucho tiempo editarlos tiempo ahorita es el que no tengo entonces imagínense invertirle tres, cuatro horas sentada grabando más otras tres horas sentada ahí editando pues como que no vale la pena chicas para que luego no tenga como casi audiencia el video subo otro tipo de videos como estos y a ustedes si les gusta verlos entonces prefiero enfocarme en lo que realmente a ustedes les gusta para mis chicas les vuelvo a repetir que les gustan los videos de belleza vayan a seguirme en mi página de facebook porque casi todos los días hago lives bueno no todos los días pero si hago muchos lives por allá maquillándome y todo eso así que no sé ustedes que opinan déjenme aquí abajito sus comentarios recuerden que los links del café y de la limonada van a aparecer en cajita de información no se me ha olvidado se los prometí changuitos que no se me olvide ahorita que los suba si es que lo termino ahorita de editar pero bueno mis chicas yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video chao chao chau 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 Gracias.